Música A ver, vamos a hacer una muestra que vean como nos vimos de rápido Vale, ella tiene que estar de atrás y ya puse más allá ¿Puncho más allá? No tanto, no tanto Más aquí, más aquí Ahí, ahí Muy bien Venga ¿Qué paraguas? Voy a dar yo el último El último paraguas El último paraguas Música 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 Vale, venga, vamos a probar Venga, vamos a probar Revenidos Anad, tú mandas, ¿vale? En realidad, cuando estéis ahí Tiene que pasar un rato como que estéis hablando, ¿vale? Y al cabo del ratito ya O sea, que tendrás que esperar un poquito más de lo que estás haciendo ahora Desde que te dije la acción ¿Ok? ¿Vale? Revenidos Y... Acción No tanto, chicos, casi, casi, muy bien No tanto No tanto, chicos, casi, 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 casi No tanto, chicos, casi, 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 casi 하지 Gracias por ver el video.